Che, el verdadero hijo de puta Mirá vos, que raro el motherfucking Peterson haciendo de las suyas en la maldita comisaría Che, boludo, me siento muy zarpado vestido de amarillo Tengo ganas de vestirme de fucsia Pinta de cambiarse los colores Vamos a saludar a mis amigos los policías Delincuestes de pacotilla, ¿dónde están? Que andan causando estragos en mi ciudad, no lo voy a permitir No lo voy a permitir ¡Uh! ¡No! ¡El gordo padilla! ¡Alto ahí, gordinflón! Pero, ¿y esto qué hace aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda con ustedes? ¡Así te quería agarrar! ¡Así te quería agarrar! ¡Oh! ¿Qué haces aquí, eh? ¿Qué cojones haces aquí? ¡Apaltad, hija mío! ¿Dónde cajeron y salió el normie este, hermano? ¡Apalta, coño! ¿Qué os lo vais a cargar? ¿Qué os lo vais a cargar? Padilla Estuve durmiendo para ver qué movimientos indebidos hacía miranda Y la encontré con padilla ¡Aaah! Te bajas cuatro tonos, te quedas quieto ¡Eh, Tarantino! ¡Le viento al puto gimnasio! ¿Pero de dónde sale este? Yo no lo estoy escuchando No lo sé, no sé, yo tampoco estoy escuchándolo, la verdad A ver, chaval, ¿te he comido a ningún gato o qué? ¿Cómo que no me están escuchando? ¡Avento los pollos! ¡Madre mía! ¡Pero padilla! A ver, a este seguro que es el espabilado el otro día ¿No me escuchan de verdad? No me la conté que no me escuchan ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Este es el que quiere follar! ¡No! ¡Este es el que quiere follar! ¡Míralo el culo por tanto! ¡Madre mía, si es que hasta los bajados! ¡A mí no me mires! ¡A mí no me mires! ¡Sí, sí, sí, sí! No, amigo, ¿cómo que no? Es una persona ridícula lo que es esa persona ridícula ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Así te quería agarrar, Miranda, eh! Te vi con el gordo padilla ¿Estabas ahí a punto de coquetear con él o no? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Ah! Con mi peor enemigo, el gordo más puto de la ciudad Mirá vos, agarré con la mano en la masa Y si no fuera suficiente Si no fuera suficiente Están con el puto de Tarantino El hombre más... ¿Cómo que puto? ¡Pita madre! Oye, ¿ya vale de pegarle, no? No, no vale, no vale En ningún momento no vale Siempre me golpean Nunca me preguntan Ya es suficiente Malas fucking pito colto Que no vales para nada Miranda no te melece Y nunca te va a melecer Mirá, mirá como me defiende Mirá como me defiende A vos no te melecerás gordo La concha de tu madre ¿Sabes quién vive con ella? Vivo yo con ella ¿De acuerdo? Porque el día soy mejor persona Que vas a decir tú En cuatro vidas ¿En quién lees? Vos vas a ser mejor persona Que yo el día que haga la mitad De hazañas y logros que he hecho yo Gordo Joder, mi puta No cagas tensión Bueno, mano a mano Si te da mano a mano Perfecto Pero sacame la esposa Sacame la esposa Te meto una hostia Que te reviento, tío Coño Te metes una hostia Mira, la recalcada concha De tu hermana ¡Puma! No, no, no Mirá, mira, qué raro Con trampa Y hasta con trampa Pero voy a recontra Parecía, gordo Como me toquéis a mí Gordo Asqueroso Venga, venga Cualquiera, cualquiera Encima me dite con ventaja La puta que te remil parió Esto no va a quedar así Hombre, cuya panza Sobre... Vale, vamos a ver Padilla Que lo está dando para otro lado Tomá Tomá, Padilla Te la ponen en la villa Mirá, mirá Madre mía La metralla de carano Tomá, gordo Pelotudo Soy mixto Soy mixto Gordo Todo sea por el amor Bájate cuantos tonos Bájate cuantos tonos Es que es como un salaní Madre mía Se le está aportándose Cansado de ganar El rodillo No se pone toda la superficie De manera uniforme Bueno Habéis acabado de medir Las pollas Me cago Dios Venga Habla que La puta Ah, querés que te sigas repartiendo Gordo Mira, al final reparto yo Y me quedo solo Aviso, eh Primer aviso Mira, lo único que repartí vos Tarantino son folletos De cómo ser más Hombre ¡Pero bueno! ¡Égame yo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué! ¡Dale! ¡Dale, fin! ¡Dale! ¿Qué es más gángster que esto? ¡Miranda, eh! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Tomá Vos también ¡Ante ser mi amigo! ¡Tarantino! ¡Me quedo solo! ¡Me quedo solo! ¡Al compañero no! ¡Déjalo, tarantino! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Cómo te lo has bajado? ¡Tarantino la porra! ¡Madre mía! ¡Guerrero! ¡Él es un guerrero! Perdona, eh ¡Era muy mala! ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Pit? ¡Ah, bien! ¡Bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no le peguen, hombre! ¡Que es una buena persona! Buena persona Es un puto delincuente pacotilla Lo que es ese Mira, yo puedo ser un delincuente pacotilla Pero nunca Una mala persona Son dos cosas muy diferentes Te puedo matar, robar, delinquir, asesinar Y puedo hacer todo eso Pero nunca me van a encontrar Dañándole el corazón a una dama Pregúntale a mi Sí, le he dado el corazón A Melanda La he visto llorar más una vez Por tu puta culpa de mierda ¿Cómo tú te has visto llorar de mierda? ¡Au! ¡Qué va a llorar! Por mí, si esta no tiene sentimiento Por mí, no siente nada Por mí hace mucho Y ya lo comprobé Sí, sí que tienes Sí, sí que los tiene Sí, sí que los tiene Tiene muchísimos Pero lo que haces No pasa nada A ver, a ver, un inciso Entonces es esto Que no se le levanta ¿Qué? No, no, no es este Que no, que no ¿A ti se te levanta o qué? ¿Cómo? No entendí ¿A mí se me levanta? Sí, se me levanta ¿Querés ver? Mira, me bajo los lompas No, no, no Levanta eso Mira, mira, mira Mira qué arma Mira qué arma ¿Pero qué dice? Que Lelo, que Lelo Me cago en mis muertos ¡No! ¡Ale, herrero, no! ¡Ay, qué! No entiendo Guerrero Que sea la última vez Que le haces algo A ver, Pete ¡Ah! 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 Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo ha empuñado a la comisaridad? ¿Tú le le das a comentar? ¡Soy gángster! Es algo parecido Pero no es lo mismo, gordo ¡Corra! ¡Corra! ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! ¡Guerrero, traiciona la ley! ¡Guerrero! ¡La ley! Pero, ¿dónde va, Guerrero? La ley La ley es algo que está Extinco de la mujer Espérate, que lo voy a bañar en gasolina Lo voy a bañar en gasolina ¡No, no, no, no! ¡Suéltalo! Pero, Lelo, ¿dónde vas? Lo que he pavilao Tiene que creer en el amor 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 La navaja con la que apuñala a Tarantino Es la que me dio Miranda ¿Entendés? Y es un imán de policía Yo respeto la ley Yo respeto la ley Pero, Max, que nada Respeto el amor No, a Guerrero de nuevo No Por ti, Miranda, por ti Pero, si me dejaste a Jerzy Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Volando? ¡Pajarillo! ¿Qué ha pasado? Sí, es que esto no es leal Te lo digo de verdad Es que esto no es leal ¿Cómo que no es real? No, te lo digo de verdad No entiendo No entiendo No, no, no Stay in the life ¿Qué cojones de apuñalando esto? Stay in the life Estoy le voy a aplicar, Padilla, lo que pasa Este es lo que he buscado Mi vida no tiene sentido De que el sentido Se fue con otro Con otro hombre Con otro hombre Que hace más grande Mira Si no te quiere asumir, pero, coño Si no te quiere asumir, no Ninguna de mis actitudes Va a tener lógica, Padilla Eso es lo que pasa Lo que está haciendo es el ridículo ¿Dónde te lo dan cuenta? ¿Por qué el ridículo? Porque sí Porque estás luchando por la mujer Que no te quiere ¿Sabes qué, Padilla? ¿Sabes qué? Tienes razón, Padilla Me acabo de acordar que ayer la dejé Y yo... ¿Qué la dejas y apuñalas hoy? Cojones, pasa aquí ¿Qué pasa? Que me desperté acá, Padilla ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me ha tirado el notas este? ¿Qué me ha tirado el notas este? No, para nada No, no, para nada Tarantino Ey, ¿en quién confías? ¿En tu fiel compañero? Escúchame ¿En tu fiel compañero, Padilla? Ya es la cuarta vez que te veo el GP Toma un golo Te bajas cuatro tonos Que estás en una comisaría ¿Entendido? Obvio, obvio Mi rey Jamás haría nada malo No te los quieres ver conmigo No te los quieres ver conmigo No, no, la navaja No, la navaja Ya, no, si ya, pero que deje atropear Quédatela, quédatela Si yo ya me acabo de acordar Que aquella no siente nada por mí Ay, está apuñalando No siente nada Que está hablando con otro Coño, déjala en paz Que no le es una buena influencia para él Yo acá apuñalando oficiales Y ella Allá Señor Padilla, soy culpable De creer en el amor Sin darme, darme ninguna No, ya no te da nada No te da bola No te da bola No te da bola Es lo que hay Es lo que hay Le da bola, le da bola Qué caray Le da mucha bola ¿Dónde te pinchas la queta? ¿En el tobillo? ¿Eh? Yo no Es que se ha pinchado directamente En las venas, en las venas En las venas ¿Qué hay en el tobillo? El tobillo es de flancito Otro tirado de estos Es de novato Dime cuántas venerias tienes encima Bueno, pues con la cala Él tiene unas cuantas ¿Cuántas no tengo encima? Toda la gente de la puta calle Vivís todos igual Vivís de la puta droga Muerta, o sea Escúchame, pero Tarantino Cuidado un poco, eh Cuidado, tampoco Me ha metido una bala No, 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 no No, 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 no Me está picando la mano, eh A vos te va a picar la mano Me pica mucho más la mano Y yo con el pecho Te pica la mano Si hacemos dos veces No Si hacemos dos veces No estoy seguro que es Si te siento Quien sabe ese pit Por Dios No quiero dejar que le diga Son mi puta Padilla, son mi puta Vos son mi puta Porque le senta cuatro veces Que te senta cuatro veces Deja de hacer el litro Por favor Si vos me sentaste cuatro Yo te sentí veinticinco Gordo, mentiroso No, eso es Sabes que es mentira Y lo sabe el estilo Lo sabe todo el mundo Para nada Para nada Voy a vos Los dos Mis putitas Bueno, si me permiten Me voy Porque yo sé Donde no me quieren Dios Sé donde no me quieren Y ella No sabe mucho más Vamos a ver Pit Me estás vacilando Ayer me llamaste Y me dejaste por teléfono ¿Cómo? Sí Me dejó por teléfono ¿Por teléfono, Milanda? Bueno, recién me había olvidado Pará, pará Pará ¿Qué te hace el defensor? ¿Qué te hace el defensor? ¿Te pensás que...? ¿Cómo que se ha olvidado de eso? A mí me lo dejáis por teléfono Ahí está, pero ahora me lo acordé Pero vos Contále entonces O sea que ¿Querés sacar los trapitos al sol? ¿Querés sacar los trapitos al sol? Sí, sacamos los trapitos Mira, vamos a sacar los trapitos Me ha dejado Porque un amigo suyo Y yo Nos hemos dado un beso De nada De nada En la mejilla No, en la mejilla Lo admite Vamos a ver Yo soy una puta Por darle un beso En la mejilla A su amigo Y él no es un putón Por chuparle la teta a Lolita ¿Quién la ha chupado? Un poco de micromachismo ¿Quién la ha chupado de bolita? No, no, no Yo te voy a explicar Ahora te voy a explicar Mi... Es que no Mi punto O sea, él es el puto hago Chupándole la teta a Lolita Yo soy una puta Por darle un beso En la mejilla Ahora 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 puedo dar mi punto A los oficiales Voy a dar mi punto de vista Yo Estoy atrás de ella Padilla Mirá, vos que sos mi enemigo Lo tenés que entender mejor que nadie Estoy atrás de ella Hace Veinticinco mil años He matado Engañado Robado Incendiado Y asesinado Por su amor ¿Y qué recibí a cambio? ¿Qué recibí a cambio? Un besito ¿Prisión? No, no, no Asesiné Solo Apuñalé ¿Qué recibí a cambio? Un besito Después que pasa Viene mi amigo Que es un viejo Totalmente horrible Nada que ver conmigo Que soy el más fachero De la maldita ciudad Y el viejo horrible Le dice Hola Hola Le dice Pum Beso en la boca ¿Entendés? No, en la boca No, en la mejilla En la mejilla A mí mis amigos me dijeron Que fue en la boca No, se lo di en la mejilla Pero el giro hace un poco Y yo me aparté Ah, yo me aparté Ahora se va a cambiar Uno que se venga conmigo Que hay problemas Crean, crean en el amor Crean Que suba uno ya Vamos Yo no le chupé la teta La teta Se metió en mi boca de prepo Porque yo jamás hubiese chupado una teta Entonces, ¿quién es el puto Pit? ¿Tú o yo? Yo creo Que un 50-50 No hay nada que creer Ya sabes que eres tú Nah Mira, encima que Que quiero empujar Para llegar a la cosa un poco Amigo, amigo Date cuenta Sí, ¿no? Sí ¿Vos qué decís? Bújate Bújate a otro Él te puede creer mucho O intenta O sigue intentándolo Hasta que Bueno Le propone una relación abierta Por ejemplo Ya se lo propuse Pero no la aguanté Entonces ¿Tú qué es lo que les piden en salida? Pero vos sabés Compa Vos sabés Yo creí que esta era la indicada Compa Entendés Ella es la buena Yo soy el malo Somos tal pa' cual Gordazo Perdón No me digas El gordo Que te le viento Está bien Está bien Flaco Es cultural Me están llamando La puta madre Bueno, ya fue Te voy a hacer caso Que sea mi mayor enemigo Gordo Pelotudo Hola ¿Qué onda? Hola ¿Qué onda? Estamos en la comisaría Por eso no podía atender ¿Dónde están? ¿Estás en la comisaría? Sí Ah Estoy con Pablito Vamos a hacer un par de cosas Ok, ok ¿Ya ha pasado algo? ¿Quieres? Bueno Después nos vemos Escúchame yo si quieres Te paso Ubi Dale Yo te voy del tal Esa es la cama Porque no me la anabel Para gordo Voy a seguir tu opinión Porque vos sabés Que un amigo Te da una opinión sincera Pero no hay opinión más sincera Que la de tu enemigo Que siempre te va a decir La maldita verdad en la cara Porque no tiene nada Que decir para quedar No tengo nada que perder Le es el tal Y me ha sido a los huevos ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? A mí pues bueno La sincera Sinceramente Si Miranda no te quisiese Ni siquiera hubiese estado aquí Verdele un tiempo contigo Pero también es verdad Que la está hablando ahí Seguramente está hablando con alguien Diciéndole que tiene ahora mismo Las plagas más mojadas Que una valleta de cocina No me la cante No me la cante Sí, sí Puede ser una de dos cosas Sí, claro, claro Puede ser una de dos cosas Pero bueno Voy a intentar desnudarle los labios ¿Cuál es de todos? Lo de vaginales Ah, vale De acuerdo Sí Seguramente a lo mejor El de Pilar Si esté muy abultado Todo el pelo que tiene Mira vos, loco Bueno Sí, es que la verdad Es que bueno Tiene un poco de pinta De hippie cocina Me temo que entonces Este Este es el verdadero Adiós Bueno No tiene por qué Seguramente Mira, mira Cómo viene corriendo a tus pies A ver ¿Qué es eso? Perdón ¿Qué me han llamado por teléfono? Escúchame, Milanda El tequila No, ya no ¿Cómo? Sí, el tequila Está loco por tus huesos Que es el de un culelingu Es mortal ¿Y cómo sabes que me quiere? ¿Cómo me lo ha dicho ahora mismo? A mí la verdad Es que me suelo cojones De esta persona Acaba de decir que no Es que sí Pero que es un resentido De mierda Lo que le pasa Ayer se fue Y te dejó Por desesperación Básicamente Pero realmente es lo que quiere Estar contigo Él es como el yin del yang El que le acotarse contigo Por las noches Y acalizarte el pelo Mientras te la doy un pezón Que dice que el único pezón Que el único que quiere lamer Es el tuyo No el de otras personas Que el mío Otros puede ser que los lamiela Pero no le gustaron tanto Como el tuyo El de otras personas Para intentar entrenar A ver cómo hacerlo contigo Ya estamos viendo Tutoriales de YouTube De cómo hacer masajes En los pies Para por las noches Poder estar contigo Tranquilamente O sea, lo único que quiere Es chuparme los pezones Muy romántico No, no, coño Estoy diciendo que lo hizo Para probar contigo, coño Mirá, mirá Yo te voy a decir la verdad Miranda Yo pensé que como vos No había otra, ¿entendés? Pensé que no había igual Porque pensé que éramos Tal para cual, ¿entendés? Pensé que vos era La cáscara de mi banana, ¿entendés? Pensé que vos era la luna Y yo era el sol Que vos era el yin Y yo era el yang Pero ¿sabés qué? Me di cuenta Que el yin y el yang Son solo dos colores Pero acá Hay un color terciario Terciario Y justo fue mi amigo El maldito viejo del Beto ¿Entendés? Y vos no me diste Ni una disculpa ¿Sabés qué dijiste? Que yo chupé una teta Y yo jamás chuparía una teta Jamás A no ser que la tengas delante Exacto Lo leíta dijo que chupase una teta Ya sé Que lo dijo ¿Sabes qué pasa, Pit? Que creo que me estás mintiendo mucho Y a mí no me gusta la gente mentirosa Pero yo te dije que sí Que le chupé la teta Pero Te dije cuál fue la situación Que yo Había muerto mi mamá hace poco Y recordé Ya Recordé que me amamantaba Y ¿Qué? Pues a mí es que se me ha acabado el azúcar en casa Y necesitaba a alguien dulce Y vos estaba tu amigo ahí ¿Te vale esa excusa? No Pues como las excusas de mierda Que metieras tú a mí Mira vos Pero pues también te digo Que para el amigo que le ha comido la boca a Milanda Si no es tan amigo tuyo Pero que no nos hemos comido la boca No, no, no Y decí Decí que yo no lo vi todavía ese Porque ese hijo de puta ya va a ver Que no Que no nos hemos comido la boca Porque entre gancho no nos pisamos los ponchos Entre gancho no nos pisamos los ponchos Y el hijo de mi puta Exactamente Que no Así que Que no te venga Esta navaja que me regalaste No, no La voy a conservar Yo no te he regalado nada La voy a conservar Ah, mirá No me gusta la mentira Y después miente en la cara de sus compañeros Y sus compañeros ya saben Pero Milanda, por favor Si ya se que eres una delincuente Si ha sido tú la que me ha regalado ella Exactamente, exactamente Pero ¿por qué lo dices, gilipollas? Que es ilegal Aquí las verdades Aquí las verdades ¿Cuánto policía se ha apuñalado? La buenita La niña buena Y vos de buena no tenés nada Porque te gusta el lado oscuro Si no, nunca hubieses estado conmigo ¿Entendés? Exactamente Díselo, díselo ¿Por qué metes mierda? Explícaselo, rey Explícaselo El 50% de tu cerebro es malvado Miranda Por eso juegas tanto con los corazones de los hombres Y encima Exactamente También tenés esa pica de amor Hacia los malditos delincuentes Como yo Eso es lo que te gusta Pero te duele admitirlo Porque tenés un cargo alto en la policía ¿Entendés? Y no querés perderlo Ahí estoy con él Exactamente Exactamente Te lo ha aplicado Por dentro quiere a un maldito delincuente asesino como yo Y eso te duele Te duele Por eso se hace O te estáis confabulando los tres Con los mines de mierda No, Miranda En esto tiene relación No te voy a mentir Ahí tiene un poco de relación Habla como canta Eminem Como se deja ya Amistad es un poco tulvia ¿Sabes el lujito ese? ¿Qué pasa con él? Que tiene un historia La verdad es que ha tenido amistad es un día Hugo te lava la boca Si va a hablar de Hugo La concha bien de tu madre Hugo es un pedazo de mierda ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Hugo es un pedazo de mierda? Hugo es un pedazo de mierda Guarda eso Guarda eso Guarda eso Guarda eso Guarda eso Que yo sepa Que yo sepa no estoy comprometida con alguien Entonces puedo hacer lo que me dé la puta gana Y yo te dije una vez Para que no comprometamos Como tú Que es lo que haces Lo que te da la gana Yo creí que éramos marido y mujer Nosotros Que yo sepa no hemos pasado por la iglesia ¿Cómo que sí? Pues yo no me he enterado Vamos ¿Me has drogado o algo Y no me he enterado? O sea que me estás pidiendo matrimonio A mis pies A rodillada Pidiéndome perdón por todo ¿Le está pidiendo matrimonio? Me está pidiendo matrimonio ¿Me está pidiendo matrimonio o no Miranda? ¿Así se ve? ¿No? ¿No? A mí sí Hubo que pensar Pero que no es una votación Esto O sea que si votáis dos tres que sí Ya estamos casados Obvio Esto es una maldita votación ¿Entendés? Un maldito oficial gordo puto Un falsero guapetón delincuente Y un semidiós Pirata Madre mía Yo creo que tenemos todo voy voto, bebé Estoy muy perdida en la vida Sí Cada día más Yo también, Miranda ¿No te acordabas que ayer me llamaste? Me dijo este de todo ¿Y me colgaste? Después de haberme dejado Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo Pero bueno ¿Qué sé yo? Fue el reflejo que me dio mi ¿Cómo se dice? Instinto de supervivencia Después de enterarme que me metiste los cuernos con media ciudad ¿Pero qué dices? Pero sí Madre mía No le puso los cuernos Se dejó llevar por la rabia Se dejó llevar por la ira No pasa nada Eso es normal Cano 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 Bueno, sí Con Cano no he tenido nada Dijo su nombre por teléfono Sí, sí, hace muchos Cano trucos Hace Cano trucos con él Sí, sí, apunta, apunta No he tenido nada Guerrero jamón mentiría Greco Greco A ti ya es mi compañero de piso Ah, sí Entonces vuelan dando besitos a tu compañero de piso Uy, uy, uy Listo Entonces yo era un compañero de piso para vos también Pero que no Que es mi compañero de piso que no nos besamos Beto, ahí tenés, cuatro Cuatro personas A Beto le dio un beso en la mejilla porque me regaló un peluche y fue una forma de agradecerle Ahora le dice mejilla, ahora le dice mejilla Ok, medio deforme Beto, tiene la mejilla en el labio No, no, él giró así la cara para que le diese en la boca pero yo la giré y fue en la comisura así un poco raro Y eso que ni siquiera, ni siquiera conozco a otras personas con las que esté coqueteando Pero ahí ya tengo cuatro, ahora vos decime cuatro personas con la que esté coqueteando Yo le puedo decir, yo le puedo decir a una persona con la que está coqueteando Yo se lo digo Venga, habla Milanda, con lo de Gerdelo, ¿cómo ha quedado? O sea, lo de Cano, ¿cómo ha acabado al final? ¿Cómo acabado al final de qué? Si no vos nunca nada Vale, vale A ver, decí una persona que ya está coqueteando con Milanda El otro día vi a un señor en moto sin camiseta coquetear con Milanda Mira vos Sí, 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 sí Y se va sumando, ya no me sorprende, viste A ver, es que yo soy una chica muy sexy Pero, pero, claro, exactamente, normal que coqueteara con ella Eso es primordial, normal que coqueteara con ella La pregunta es, Guerrero, ¿yo estaba coqueteando con él o él en mí? Estaba coqueteándole con usted, sí, sí Claro Pero usted estaba dejando un poco, ¿eh? Se estaba dejando... No, mira, salto de la fila ¿Estáis diciendo algo malo de Milanda? Cuidado, déelo, ¿eh? Definitivamente yo no me estaba dejando Digamos que usted estaba aceptándolo, estaba asumiendolo Pero no pasa nada, no pasa nada Porque el amor... Yo sepa, sonreír no es un delito Pero da igual, todos los caminos llevan a Roma Si te haces sonreír, entonces porque quieres sexo con él Bueno, tampoco tiene que ser así Por eso yo te hacía tanto reír Porque creí que querías sexo conmigo Pero parece que no Eso es a lo que se reduce todo, ¿no? A sexo, es lo único que te importa No, hay otras cosas que me importan Le importan muchas cosas Di tres cosas de mí que te importen Que no sea follarme Bienestar Bienestar ¿Bienestar? ¿Bienestar? ¿El sudinero? ¿Y qué más, qué más, qué más? Felicidad No me esperaba que fuese contestando Y felicidad Bienestar, protección y felicidad ¿Querés que te siga diciendo más? Te sigo diciendo más No, 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 no No hace falta Amor eterno Amor eterno Bueno La inmortalidad ¿La inmortalidad? Por favor, la inmortalidad ¿Eh? La inmortalidad Yo le di culo con eso Bueno, no sé Yo solamente estaba escuchando la voz De mi corazón Exactamente La voz de su corazón Porque la voz de mi corazón Porque tengo un poco de lógica Por favor, cuando habla Entonces, ¿cómo quedamos entonces esto? Porque yo estoy totalmente desorientado Y perdido En un mar de sentimientos Mira Creo que lo mejor Es que volvamos a empezar Exacto Que volvamos a empezar Borrón y cuenta nueva De todo lo que ha pasado Y volvemos a empezar Está bien ¿Te parece? Haga una cita Haga una cita romántica Tenga alguna cita Tranquilamente Con sus cosas Con calma Con tranquilidad Podemos ir a dar una vuelta Exacto En tu coche gigante Me parece bien Me sirve Con un carruaje Con champán En un maldito Es verdad En el maldito Boca móvil Exacto Exacto Yo opino que podemos Podemos intentarlo una vez más Pero vamos a hacer una cosa Dime Esta Es la última Oportunidad que nos damos Entre los dos Me parece bien ¿Qué te parece? Me parece perfecto Vamos a ver Cómo sale la cita Si la cita sale bien Y sale pipí, cucú Es porque somos tal para cual Y ya vamos a casarnos A tener nuestros millones Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Si la cosa sale mal Solamente vamos a terminar Teniendo sexo Y nada más El señor guerrero empieza Con este regalo ¿Qué es eso? Digo el señor El señor pit Mira Me dio antes estas flores Me dio antes estas flores Para usted Me dijo Díselas a Miranda Muchas gracias Cuidado si tienes ya nulo dentro No, para nada No, no, no No empecé a lavar el cerebro Gracias No, no ¿Cómo? ¿Me llamé? ¿Qué? Toda cosa de pit Toda idea suya Toda idea suya Bueno Se acaba de coger Alérgica a las flores No, nadie Pues se la quita Démela, dámela Démela Ah, es alérgica a las flores La tía la colgando Y todo Pero usted dice que tenía Enqueles de plástico Guerrero La puta que te parió Mi brother Ay, os dejo con los bocas Señorita ¿Cómo dice que le va todo bien? Yo la conozco a usted Ah, sí Sí, me conoce Me conoce Yo la conozco a usted ¿Cómo es su nombre? Agente Johnson Ah, no No la conozco entonces Sí ¿Sabes por qué no la conozco? Porque yo no tengo Ojo para otra mujer Que no Que no sea Miranda ¿Te gusta Miranda? Joder ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han cambiado? Pues yo Yo juraría Que este me ha tirado La caña algún día No Uy, vamos a hablar Johnson ¿Alguna vez te ha tirado Este chico La caña Te ha intentado seducir Besar Llegar una teta No sé El culo Lo que sea Seducir Seducir Ligar Ligar No mientas No mientas No mientas Jamás intentaría seducir Están las cámaras De comisaría Están las cámaras Pero da igual Bueno, no pasa nada Porque hemos hecho borrón Y cuenta nueva Ah, sí, sí No, pero si yo no Nada, nada Hace mil que no lo veo Ah, pero para Entonces cuando lo intenté Fue antes de conocer a Miranda Seguramente Sí, sí, sí Ah, bueno, bueno Está todo bien Está todo bien Bueno, en ese caso ¿Qué opinas entonces, Miranda? ¿Qué hacemos? Pues eso Creo que deberíamos empezar de nuevo Y darnos la última oportunidad Si sale bien, bien Y si no, pues Un pinchito y hasta luego ¿Y quién va a tener? Vamos a hacer un piedra, papel o tijera Porque es el que elige la hazaña Y no importa Qué tipo de hazaña sea No importa Vamos a hacer esto No importa Qué tipo de actividad sea El otro la va a tener Estudosa No, no No puedo No puedo que me Hombre, ¿tú quieres que me echen del cuerpo? Es lo que quieres que me echen, ¿no? Yo quiero que me lo probara ¿Hasta cuánto te quería arriesgar por mí? Mi trabajo es sagrado Pongo la vida ¿En serio? Eso habrá que verlo He puesto la vida Más de una ocasión A ver Súbete ahí arriba Y tírate desde ahí arriba ¿Pero estamos todos detrás a los mentales o qué cojones? Yo me subo allá arriba Te lo has perdido Y me tiro Y después vos te despertás Y te das cuenta que ya no soy el mismo de antes Que está como un muñeco títer Haciendo lo que tú le pides ¿Qué te parece? Me gusta la idea Listo Entonces vamos a hacer una cuestión ¿Vamos a hacer un piedra, papel o tijera O vamos a tirar los dados? Y el que gana elige Elige la actividad que vamos a hacer La última actividad Vale, tiramos los dados Dale ¡Hostia! Toma dados ¿Cómo mierda tiro los dados? Diría un hombre que no tiene dados Uy, me ha salido un mirado un 5 Uy, le salió un 5 La concha de tu madre Dale, deseme suerte, gente Tiene que salirme un 6 y así No pongas un peluche cerca de... ¡La concha de tu madre! Vaya, me ha tocado ganar Entonces escojo la actividad que quiero que hagas ¿No? Claro ¿Qué quiere que hagamos? Tenemos que hacerla los dos Tenemos que hacerla los dos ¡Puta que me parió! Uf, me tienes que dejar pensar, eh Que esto puede ser muy divertido Yo puedo coger el pajarito Y os tiráis de algún lado al agua Mira, ve, ve, ve Ve como es, ve como es Johnson Me quiere agarrar el pajarito en frente tuyo ¿Cómo? No te lo crees ni tú, crack El pájaro de helicóptero Helicóptero, coño Claro, claro Yo puedo llevar el helicóptero donde queráis Vale ¿Qué podemos hacer que no te apetezca nada? Y que no quieras Ir de compras ¡No! Ir de compras ¡Sí, ir de compras! Vamos a ir de compras Y me vas a Me voy a probar todos los modelos de la tienda Y vas a tener que opinar de los modelitos ¿Qué te parece? Uy, eso sería terrible, eh Para nada Yo, para nada Me gustaría verte en tanga ahí modelándome pa' mí No, no, para nada Es algo totalmente Si me lo llevo me matan Fuera de lo mío Así que sí Si tengo que correr ese riesgo lo hago Guiño, guiño Me ha sido una mala idea del helicóptero Exactamente A patrullar A detener a gente No, eso jamás ¿Nos dejas para ella? No, eso jamás Jamás haría nada Que no tenga que ver con la delincuencia Por supuesto ¿Que no? Pues venga Al patrullo ahora mismo Vamos Vamos a trabajar Sí, sí Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Vamos La concha de tu madre Pará que le aviso a mi amigo Que cualquier cosa no soy yo Si lo detienen Mira, dime, wow ¿Cómo estás, matafakan pai? Cambiaron un poco las situaciones Compañero Me desperté en la comisaría Y acabo de perder una apuesta Y tengo que hacer cosas Que yo no quiero hacer ¿Como qué? ¿Cosas? No puedo decírtelo Porque sé que vas a juzgarme Nooo Te van a hacer cosas sexuales Te van a romper Que te lo deteres por tu cuenta Compañero Nooo Vas a follarte a todo el mundo Uy, pero ahí me llana Te van a romper Te van a romper Vas a comerte una porrombia Seguirle hay que cambiar esa ropa Se tiene que poner una ropa Un traje para patrullar Claro, claro, claro No, no Vamos a ir a la tienda Y te vas a tener que poner un traje Así bonito para patrullar Eso, eso, eso Mira, bolón de mierda Me metí Me hubiese Me enfiestado con millones de mujeres Es una gran hazaña Es una gran hazaña esto Conduja usted Conduja Miranda Conduja usted Ya va, para atrás Para la fucking pit A vos que te conozco Que vos pareces un tipo Que viene del HUD Sí Yo sé que vos no sos Ningún niño policía ¿Cómo es si te parametete A la fuerza policial? Sin sentirte un hijo de remil puta ¿Sabes por qué lo hice? ¿Por qué? Porque estaba cansado De los policías que pegan a Ciudadanos De los policías que abusan De la autoridad Usted es un distinto Eso está diciendo Quería ser un policía Que sirva y proteja al pueblo Auto de mierda No me puedo meter Agente como usted Mira, anda Conduja usted, coño Yo, vale ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Porque estoy comiéndome un donut Ah, vale Allá se comen un donut Sean felices Sean felices Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pues si no se nos va a salir ¿Dónde nos metemos? ¿En el cuadro? Que no, no No podemos ser más de tres Ah, mira vos Mal ahí, guerrero Loco Yo quería que venga Es mi nuevo amigo Vale, lo primero que vamos a hacer Es ir a la tienda Y comprarte ropita Para patrullar Yo también quiero tener Las luces del patrullar rosas Me la vas a apagar Mira, anda Esta Voy a ir al mecánico Venga Vale, luego vamos al mecánico Primero que se vista Vamos ¡La concha de tu madre! Pero patrullar Ven y opina Pero, pará Al menos puede usar una máscara No No Quiero que mis amigos delincuentes Me vean trabajando para la ley No No Sin máscara Sin máscara Y venga Un traje, ¿no? Que se ponga un traje Venga, es moquín No, es moquín no Pero que se ponga Un chale de cuantibales Un chale de cuantibalas ¿Qué más? Bueno, voy a hacer un policía a mi manera O sea, un policía a la moda Un policía con el chico No, no, no Tienes que elegir Miranda Como te lo tienes que decir Mira, yo le voy a mostrar a Miranda Y Miranda me va a dar el ok Venga, vale Uy, pará, pará ¿Cómo me saco el torso de mierda? Pues dile a la chica Que te quite el chaleco A mí me parece bien No, no me la conté Strike 1.6 Sí Sí, sí, sí Pará, pará Yo te voy a decir Qué me voy a poner Ahí está Este me gusta Este me gusta Que no te pongas barba No, no Fuera ¿Qué? No dijeron nada de barba Dijeron que no me podía poner Mal ahí Ese chaleco Ese chaleco El chaleco Había uno que decía policía Que estaba bueno ¿Dónde está ese? Me ha buscado bien Ah, pues no lo sé Ese era bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por acá La concha de tu hermana Buscadlo, buscadlo Coño, buscadlo Pero tiene Que no está acá Cambia el color Cambia el color del chaleco Sí, igual Ahí cambia el colorcito No, de esos Cambia el color ¿Será este? No, no es Parilla, pero sos policía Y no sabes dónde está Gordo, pelotudo Coño, ¿qué te estoy diciendo? Cambia el color del chaleco Me cago en la reconcha Que tu madre Cambia el color O mira a ver si no En la cadena Que tienes colgada Por ahí Uy, la puta madre Policías de pacotilla No saben ni la ropa que usan La concha de su madre Mirá Mirá en la cadena Voy, voy, voy Creo que por acá debe estar, ¿eh? No, en cadena ¿En cadena? Te queda bien el pañuelito ¿Qué pañuelito? El que te has puesto en la cabeza Ah Ya sé, bebé Obvio que me queda bien Todo me queda bien a mí A la mierda que esto Está difícil, ¿eh? Pensé que iba a ser más fácil Ser un maldito soplón De la policía Ahí está ¿Este? ¡Este! Ahí, 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 ahí Ahora sí El maldito Sheriff Peterson A su servicio Perfecto Pues venga, ponte eso A ver que había otro acá Ah, no, era ese, era eso Ahí está, me pongo Upo ¿Y este? Alto cyborg No, este, este mejor, ¿o no? Si pone policía, sí Sí, claro Listo Uy, what the fuck Te regalo, esa Pero, hombre, Padilla, levantate Que no soy pato Uy, no tengo dinero La concha Joder, encima, pobre Toma, toma Manteneme, algo Un autorregalo de reconciliación Ah, 100 pesos Nomás me da, hija de puta Ratona Debe ganar como un millón al mes Gana un millón y me da 100 pesos Eso es lo que valgo para ella Listo No se diga más El detalle es lo que cuenta, Pi A ver Yo te hubiese dado 20, también te digo Ahí está, ahí está Dale, dale, dale Parche, máscara, cheleto Venga, venga Que no tenemos todo el rato Que hay joyerías Atracos, robos Ahí está Bueno, ya está Jodo La verdad es que no No hay mucho que hacer, eh Mirando Nomás se podemos poner Para joderle, Padilla Para, para, para Para joderme, no Digo, para Para Ah, ah, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los policías no usan casco? No No ¿Cómo que no? Yo quiero usar casco La gorra, la gorra de cadete Ponte la gorra de cadete Pega, la gorra, hija Pasa, pasa Lo que voy diciendo Mirá que si las rastas me quedan afuera No voy a poder, eh Porque Bueno, no pasa nada Eso es La facha de lo principal Que la lleve debajo Claro La lleve debajo A ver Superintendente Superintendente Chambers A ver Esa es A ver, espérate Es esa, ¿no? Sí, sí, esa Esa, esa Esa, esa, esa Venga, perfecto Pero es malísima esta La concha de tu madre ¿Qué más? Unos zapatos Que se pongan los zapatos Cámbiate esas zapatillas Y cuantos los zapatos Pero son las Travis Mala suerte Pero son de reventa Mala suerte Unas botitas Ah, esas, esas botas Esas botas Bueno Una botas, una botas ¿El atrás? ¿El atrás? ¿Era atrás o era delante? No, era atrás Sí, estabas pasando delante Esa Esas Y ponte las así En el color que te apetezca No se le puede cambiar color a esta ¿No? No ¿Tú buscas otra? Vaya mierda Bueno, porque se queda así Esas no te quedan muy bien Pasa, pasa A ver si hay más Parece un boys, Miranda ¿Tu vieja? No, mi vieja no Sí, tu puta vieja Si mi vieja viste así Le pegaría Una culiada Le pegaría a tu vieja ¿Ese es eso? Esos zapatos Que vayan zapatos Esos ¿Qué te parece? Elegante port Perfecto Así, genial Para, para Le ponemos un pantalón de pinza ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? Vale, cámbiate los pantalones Yo te aviso Pues un pantalón como el que llevo yo Ahí está, Eto Soy Swat ¿Puedo ser Swat? Puedes Pero luego se la quita Claro Cuando tú no se quieres Pero luego te la quitas Vale Los pantalones Así como los míos ¿Puedo ser Papá Noel? No ¿Puedo ser el maldito asesino? No ¿Las gafas tienen que ir fuera, compañero? Sí, si las gafas fuera, por supuesto No, ¿cómo que fuera? ¿Pero mi facha qué? Bueno, pues te pones unas de ver O lo que quieras O otras, pero... La puta madre A ver, venga Los pantalones Para, para Que me saco las gafas Es que no te veo con la máscara Que te has puesto No, no me puse ninguna máscara Jamás me pondría una máscara Bueno Quítatela La, 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 la La tengo guardada Por si hay algún ataque De gas Bueno Ahí está Y ahora Vale Los pantalones Cámbiatelos No, no, no Cámbiatelos Eso es normal La concha de tu madre Bueno Venga, apura que tenemos una joyería Dale Pero vamos, vamos, vamos Yo creo que así No, 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 no Cámbiate los pantalones He ganado Lo siento Te toca La máscara esa tiene que ir Un poco, eh, compa